Esta fiesta con esta fiesta, 500, 1300, que es muy redondo, a mitad de año, que es julio, a mitad de junio, que es el 15, y parece, parece, que a mi yo, justo a la mitad de la semana laboral, es el 15, por tanto, solo pensando en mitades, ya no se se olvida nunca. 15 de julio 1300 La villa de Bilbao, pues esto es lo que se encuentra. Este era el paisaje de Bilbao en el año 1300, todo verde, ¿eh? Verde, verde. ¿Qué es lo que nos encontrábamos? En la orilla en la que estamos, que sería esta margen, que se ve muy poquito, luego si hay que tener interés en los mapas se los puedo dejar y que los vayan mirando, ¿eh? Porque aunque son grandes, somos muchas y muchos y pues no se ven muy bien. En esta margen donde estamos ahora, lo que existía era un pequeño núcleo poblacional de gente, sobre todo, que se dedicaba a la extracción del mineral del hierro. Y en esta otra margen, que es donde están las siete calles actualmente, ya veis que también existe un pequeño núcleo poblacional alrededor de una ermita que se levantaba en honor a Santiago, y hoy en día está en la Catedral de Santiago. Aquí, sobre todo, pescadores, pero en ambas márgenes, por supuesto, ganadería y agricultura. Pero sobre todo, mineros, sobre todo pescadores, ¿vale? Para que hagáis aquí una pequeña idea. Bueno, pues don Diego López de Haro decide fundar la villa de Bilbao con, ¿cuántas calles? Siete, 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 no tengáis ninguna duda, con sus siete calles. Y son esas siete calles las que se amurallan. ¿Por qué? Porque de siempre se ha publicado así en los libros de ediciones antiguas, que Bilbao se levanta con tres calles y en no arte cale la calle del medio. Bueno, las últimas investigaciones arqueológicas, que además han sido dirigidas por el director del Museo Arqueológico, Iñaki García Camino, determinan, sin ninguna duda, que todo el terreno que hay debajo de las siete calles se prepara en el mismo momento. Y de la misma forma, para acoger ya esa planificación urbanística. Es decir, ya coge todo el terreno. Y luego este terreno será amurallado entero. Claro, es verdad que por algún sitio que se hagan, no se puede levantar una villa las siete calles a la vez. Entonces, pues empieza de un sitio a otro. Pero la planificación, el mapa de la ciudad de Bilbao, viene ya con siete calles. Además también hay documentos de todo, como esta calle de arte cale, el sitio se llamaba calle Moranto. Por tanto, ya lo del nombre también se desvanece un poco. Ya no exista absoluta para decirnos que era la calle del medio y que había una a cada lado. Bueno, pues siete calles. Y siete calles que se amurallan muy pronto. Por tanto, es una villa pequeña. ¿Dónde se hacen las construcciones grandes que necesitan muchos metros cuadrados, como conventos o monasterios? Hospitales. Fuera. Fuera de la muralla. Y es el caso del convento que tenéis así justo detrás de esta muralla, que es el antiguo convento de Tartaní. Sí, ya sabemos. Es un convento y no un monasterio. ¿Alguien sabría decirme qué diferencia hay entre un convento y un monasterio? ¿Me estoy estudiando algún amigo? ¿El convento? No sé, ¿eh? Podría ser, podría ser, pero no. ¿El convento no? ¿Algo más? ¿No? ¿Alguien le suena esto de que los conventos son de mujeres y los monasterios de hombres? Porque no sé por qué tenemos metido en la cabeza por lo menos el 99% de las personas que acuden a las visitas que hago la pregunta, me responden eso. Convento mujeres, monjas, monasterio hombres, frailes. Y yo también tenía eso en mi cabeza, ¿eh? O sea que soy parte de ese 99% de la población, pero no. La diferencia radica en que los conventos están cerca de las ciudades y pueden ser habitados o bien por monjes o bien por monjas, juntos y revueltos, ¿no? Cada uno de manera ordenada y los monasterios, sin embargo, también monjas o monjes, pero están en lugares alejados, alejados de las ciudades. Muchas veces incluso, que no tiene por qué, en lugares recónditos e inhóspitos. Si os viene a la cabeza estos monasterios que hay en Meteora, en Grecia, que están subidos en unas colinas, algunos de ellos ni siquiera tienen una cesta fácil, que tienen que echar una cesta con una polea, recoger cosas y subir, porque no es fácil entrar y salir. Eso sería un monasterio. No hace falta que esté tan lejos ni tan... en una polina, ¿eh? Pero más o menos así se ve bien la dinamina. Si os acercáis a la verja, podréis ver uno de los claustros que existían en este antiguo convento. Y digo acercaros porque marea. Ya veis que es como cualquier claustro, son dos caminos que se cruzan y en el medio, más o menos, hay un post. Este convento se le va a caminar en el siglo V. Se podría ver desde aquí. Se levanta aquí, es el cuartel militar Príncipe Alfonso. Veis que hay fotografías incluso, y uno llega a 100 años de vida. Se tirará también, se trasladará a los militares a Marillano, y lo que se levanta aquí es un colegio, esto pertenecía a los patios del colegio, y después pues a la Plaza Corazón de María. El suelo actual es este, pero el suelo que pisaban las personas que habitaban aquí en el siglo XV, es ese de ahí abajo. ¿Por qué sube tanto? Pues porque cuando se tira al convento, se dejan los muros de arranque, que es lo más difícil de tirar, y entonces, pues eso hay que rellenarlo con escombro para nivelar. O sea, se levanta encima el cuartel militar, se tira, pero también queda mucho, y entonces hay que volver a meter escombro. Hay como unos tres metros de escombro entre unos edificios y otros, entonces claro, el nivel del suelo va subiendo más y más. Pero antes de levantarse el convento, todo lo que había aquí era propiedad de un hombre que pertenecía a un linaje muy importante, que tenía su casa torre al otro lado de la ría, que era Juan de Arbolancho. Y tenía aquí un viñedo, todas estas tierras eran un viñedo. Ahora que pasaremos por la calle San Francisco, si os fijáis, justo haciendo esquina aquí, a mano derecha, hay un bar que se llama La Viña. Yo no sé, nunca les he preguntado por qué se llama así, pero quiero pensar que saben de historia y que saben que estos terrenos fueron una viña y por eso se ha bautizado así, pero a lo mejor no tienen nada. Bueno, vamos a caminar ahora un poquito la calle San Francisco hasta la Plaza de los Tres Pilares. Si tenéis dudas a lo largo de la visita o así, os comentáis que no os podéis ver. Gracias.